Disfrutar de un buen café, mientras las aves trinan y una suave brisa te acaricia, podrían solo ser una parte de la descripción de estar en Finlandia. Su gente sonriente te saluda cálidamente mientras recorre las calles, que por cierto, dejan ver su elegancia en cada uno de sus balcones. Doña Lida y Don Fernando son artesanos de este municipio, estuvimos con ellos y nos mostraron todo su trabajo. Este es un canasto que debido a las necesidades ya de la gente se está elaborando, que se llama el piñero. Hay otro más grande que se llama el piñero, en estos momentos no lo tenemos acá y más que todo viene a llevar a las personas que van a recoletar piñe. Este que se encuentra aquí se llama el semillero, que es un canástico que lo utilizan para que los niños recoletren café o para que los niños de la finca los utilizan mucho para sembrar el maíz, el frijo, que se llama el semillero. ¿Qué dice la gente cuando llega, digamos, a su negocio? ¿Cuál es la opinión de la gente? ¿De dónde viene la gente normalmente? Ah, la gente viene en muchas partes, vienen de otros países, no solamente acá en Colombia, sino en otras partes. Pues a ellos les parece todo muy novedoso, muy bonito, porque es el municipio que más estaría muestra, porque es acá de la región. O sea que los extranjeros cuando vienen a Colombia parece que buscaran también el quindío. Sí, buscan mucho el quindío, porque la gente ya les habla mucho de esto acá, de todo lo que se hace acá viviendo. Bueno, nosotros es la guadua, esto la vamos, la vamos, la guadua, y hacemos fabricación en guadua, en artesanía, en la caperuzas, licoreras, como esta caperuz, como esta licorera. Como esta licorera la hacemos nosotros para uso de las botelleras, llaman botelleras. También hacemos carretas de en guadua, como esta se llama fruteras, hacemos fruteras. También le decimos, tenemos cofres, cuchareros, en guadua, peleteros, revisteros, en guadua también hacemos. También trabajan este material, miren, este material se llama tritillo o huasca. Es el canasto más grande que hay en el momento. ¿Para qué utilizan normalmente, don Fernando, este tipo de canastro? Esa es una tradición del pueblo, se llama, es el canasto cuando primero cogían café, anteriormente cuando estaba en el momento, se llama joven, y lo armamos grande para tener el símbolo de los canasteros. El café, el café sería café gaviota, este café es risaralda, este café es risaralda, este sería, este sería de acá en el pueblo, se llama café días, ese es café curmes. También tendríamos derecho a este café que se llama café la gaviota, este café que más se vendía acá en el pueblo, que es el de la que firmaron la novela acá en el pueblo, o sea, aquí he firmado dos novelas, gaviota y allá te espero, ¿cierto? Allá te espero, ¿cierto? Sí, allá te espero. Bueno, firmaron estas dos, esto es lo que tiene tradición. El mirador de la colina iluminada de Finlandia fue construido en mangui, otra de las maderas importantes que se usan para la construcción en el Quindío. Con una altura de 27 metros, es el sitio ideal para observar la panorámica de Finlandia y todos sus alrededores en unos 360 grados llenos de hermosos paisajes de Finlandia y el Quindío. Nos encontramos en el mirador de la colina aquí en el municipio de Finlandia, Quindío. Desafortunadamente por estos días este atractivo se encuentra cerrado. Las versiones de las personas nos dicen que por mantenimiento y también nos dicen que porque desde hace muchos días se han encontrado hallazgos de piezas indígenas, las cuales en su momento también fueron robadas. Finlandia, una experiencia diferente que le permite al alma tomar respiro para volver a la cotidianidad. Gracias. 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 Gracias.